Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Que con la hoja te curas y te ayudas sabiéndolo todo Que con la hoja te ayudas y te curas sabiéndolo todo Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Que con la hoja te curas y te ayudas sabiéndolo todo Hace tiempo que vengo sonando el tambor 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 Yo quiero bailar sabrosito, yo quiero bailar sabroso Hace tiempo que vengo sonando el tambor Que no me venga mi concuentro, yo no quiero discusión Hace tiempo que vengo sonando el tambor Pero yo tengo la hoja caballero Pero yo tengo la hoja caballero Pa' que bailes pa' que goces con la tumba y el tambor Hace tiempo que vengo sonando 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 el tambor Servimos entre elña Cuoco que vengo en el disco Hace tiempo que vengo sonando el tambor Ahora sí, la rumba está buena. 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 Repita, Quito, repita. Antiga, lefty. Vuelve allá. Te vengo sonando el tambor. Te vengo sonando el tambor. Yo sé muy bien, que a ti te gusta mucho el vacilón. Yo sé muy bien, que a ti te gusta mucho el vacilón. Yo sé muy bien, que a ti te gusta mucho el vacilón. Yo sé muy bien, que a ti te gusta mucho el vacilón 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 Ahora sí te gusta mucho el vacilo. A ti te gusta mucho el vacilo. ¡A ti te gusta mucho el vacilón! ¡A ti te gusta mucho el vacilón!